¡Suscríbete al canal! Vamos a ver en este pequeño lugar en el que deberíamos encontrar al chico y vamos a ver cuál es. Justo se va a despertar a este hombre. ¡Suscríbete al canal! 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 Otra persona. Parece que está vivo. Otra persona. Otra persona. Parece que está vivo. Otra persona. 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 No sé cuántos puedo llevar en el camión. Además, parece que no voy a poder pintarlo a quien también. Bueno, vamos a probar. Sí, yo creo que sí. Está bien, está bien, vale. Vamos a probar. Sí, sí. Vamos a probar. Vamos a subir uno. Obviamente por aquí no, y conducir no va a conducir. Vamos a usar el otro vehículo. Más que nada por la curiosidad de llevarlos en el vehículo. Los vehículos abiertos aqui en el vehículo. Quedan uno y dos. Perfecto. Y ahora veremos si con el vehículo puedo llegar a ese punto. Es complicado, complicadísimo. Y parece que eso es todo. Pues nada, uno a uno. Vamos a ir llamando ya a el cócter. Vamos a ir llamando. Vamos a ir llamando a ese punto. 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 Esperemos que no tenga problema el helicóptero al irse. Vamos a ir llamando a ese punto. 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 Gracias.